Hola amigos del arte, el día de hoy vamos a acompañar al artista plástico Nelson Lobo Guerrero en la muestra de resultados, en la muestra de proyecto de la Escuela de Artes y Letras. Esta exposición está en Bogotá, en la calle 60 con 18, Galería Casa del Parque. Entonces, ahorita en un rato nos dirigiremos hacia allá y que se la disfruten. Gracias por ver el video. ¿Qué es el sistema educativo colombiano? Inclusive metodológicas dentro del factor de la educación. Es como un proceso en que todos estos factores externos y todo este contexto social afecta la educación de los niños, tanto como por el porcentaje de impuestos que se le aportan a la educación. es muy bajo comparado con otras educaciones en el mundo que sí están a un nivel óptimo de la educación a nivel mundial. Bueno, acá estoy sentado en el pupitre de la pieza plástica de Nelson. Esta propuesta es de Camilo Gómez. genera básicamente un proyecto donde en Ciudad Bolívar se hicieron obras monumentales, ya que allá no existen. Entonces se reunió la comunidad y entre todos hicieron un proceso para dejar obras monumentales allá en la localidad. de Camilo Gómez. 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 ¡Gracias! Encontramos una serie de animaciones e ilustraciones muy buenas, acá nos aprecian muy bien, pero es una excelente pieza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!